Bueno, buenos días mi querido espectador y hoy día ya nos encontramos en un nuevo video para el canal Y hoy día me encuentro con mi, eh, a ver, espérate Con mi primo y a la vez a mi con este servidor en, eh, Hypixel Si, si Ya Esta modalidad es bastante entretenida, ya, sobre todo si la sabes jugar bien Ya, o sea, a mi me gustó, yo, yo, yo estoy, yo he subido unos par de videos Y en realidad cuesta bastante, ya, o sea, acostumbrarse, saber que no es el mismo Skyward que si tu te puedes caer te caes Que no son los mismos bloques de madera, ya Hay alguien que tiene la capa de Ender Ok, ok, si Ya Ok Me mató el telecapa de Ender Que trataba de tirarlo para atrás, pero no, no se puede Además que aquí hay doble salto, es muy difícil todo, eh No te han matado aún No No Recuerda que hay doble salto aquí Si, si, si me acuerdo Ya, ya y has sentido el temblor Sí Sí Atrás tuyo Arriba tuyo Arriba tuyo Adiós Ay no Te salvaste Te sigue Te sigue Te sigue Está detrás tuyo Y tiene la bola de esta De slime Esta tiene creo que empuje Diez parece O algo así Ese es el artefacto Más chetado que hay Ya quedaste corto Sí Cuesta bastante en realidad Es una ventaja Y una desventaja También saber que dice Que los kits Y los habilidades Están desactivadas Ah no A mí no Ah no A mí no Ah verdad Es eterno Ya Ya Me pregunto si voy a Me pregunto si voy a Por ti o no Mira me importa un comino Si va a por mí o no Ok Ok ¿Por qué me te vení o no? ¿Por qué me te vení o no? Y este tiene la Bola de slime Que me va a mandar Anda volando Narnia LOL Y se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Vamos Me maté Me maté la persona Que tenía la Ya ok 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 No No Ay, qué pena Casi A ver, la ganai, la ganai, la ganai Te están dando Tú sabes que te está tirando, Sabia Cuidado que los Uy, los slime A pesar de que se vean como tan inofensivos Va detrás, ahí va, ahí va Estás comiéndote la mazana Con una flecha que te dé y estoy muerto Bueno, yo no sé por qué no la usa Lo bueno es que aquí no hay muerta por caída Lo hicieron muy bien los de Hypixel Hablando de Hytale Vaya a jugar, ¿tú también Hytale? Sí A mí sí O sea, si con una GTX 1060 De 6 GB te corre el Battlefield 5 Con todo en medio Yo creo que Hytale Sim O sea A ver, quién se vota cada uno Yo iba a recoger ese cofre Pero ese cofre Este cofre No lo puede alcanzar Porque el otro me está trackeando Y entonces no... Ay, que te pega varios Hytz Ay, te mando uno Te quedo uno Y ahora es tuyo Ay, que es tuyo Yo algunas veces cojo este servidor porque... ¿Cómo se llama esto? Porque se le ocurre cosas nuevas Cosas que ni siquiera el resto de los servidores tiene pensado en hacer Y además, como el servidor es más grande Entonces es como muy perro vaca de su parte Ahora ya estoy aprendiendo a durar más en estas cosas Sí Te veo Te veo Hola Hola Muerto Muerto Ay Qué pena Mira, me hizo una kill igual Ay, me mataste tú Oye, tú sabes que te están siguiendo dos personas, ¿sabías? Espérate No, ya no Ya no Ya no Se sal... Ay, no, se salvó Te hiciste otra kill más Ay, yo creo que te está trackeando desde afuera, ¿sabías? Desde el otro lado de la isla, ¿sabías? A ver, veo... Tres jugadores Falta el cuarto ¿Dónde está el cuarto? Ahí está el otro Está por ahí Ya está buscando el loot ¿Lo botáis? ¿Lo botáis? No, no lo botáis Y hay uno que tiró una enderperl para el otro lado Casi Casi se cae ¿Sabes por qué? Corre ¿Y tú qué? Aquí yo creo que te va a servir bastante para... Ah, pasa hasta el lado de él Aquí, aquí importa tener el buen ping Y aquí importa tener un... Un buen aim Adiós Es muy chetada esa bola No, ni siquiera me ha tocado No, ni siquiera me ha tocado O sea, te ha tocado vos Y para echarte a volar Para que te mande a Narnia Te tiene que tocar No, es que a mí no me ha tocado No, es que a mí no me ha tocado No, no me ha tocado a mí La bolita de slime para tirar Yo me tiré a alguien Que tenía la bolita de slime Me sacó a volar a Narnia Y el otro se le acabó el doble salto Y cayó Hago así Miro por acá, miro por acá, miro por acá Ok Entonces hago así 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 Ya, ahora sí A ver, vamos viendo Qué tal nos va a ver A ver si es que no me muero la primera tampoco Sí, porque yo algunas veces me tiro Para activar el doble salto Y no, no se, no se activa Y es como, entonces Como perro vaca se activa el salto Que me voy, que me voy, que me voy Uy, le empate Uy, le empate Me morí Me morí Me muero No, casi No me faltó nada No me faltó nada Literalmente Entretenido O sea, si yo tuviese que Eh, o sea También está el TNT Pero el TNT Es menos jugado que este Y me extraña que de tantos Nos O sea, si tú miras el servidor Son veintitantos mil jugadores Jugadores Veinticuatro mil Veinticuatro mil Veinticuatro mil millones Veinticuatro mil millones Veinticuatro mil millones Arraya cero tres Mira, ya acabo Acabo de ocupar el lanzador Pucha Soy tonto Ya, a ver Hacemos así Así, así Así, así Si es que me vienen a rusher No creo que lo puedan conseguir Porque Saben que me tengan que girar ¿Hola? ¿Cómo me vio? ¡No! ¡Casi! Me faltó el lanzador Ahora tenía que haberlo hecho ¡Ay! Me tiré a alguien Me tiré a alguien No sé cómo me lo tiré Pero me lo tiré ¿Quién está ahí? Ah, no Ese tiene capa No, eres tú Ah, ¿tú estáis ahí? ¿Estás en tu isla? No, esta no es mi isla No, esta no es mi isla Ah, pero está bien Yo estoy atacando ahí ¡Oh! Y ese tiene la bola La bola de Tienes que tener mucho cuidado Con ese señor Porque tiene la bola Si lo pilláis ¡Ay! Me voy Me voy Tú sabes que esa cosita Cuando tú la presionas Te lanzas ese reace ¿Bien? Hay seis personas Hay uno que te viene de detrás Ahí está Y hay otro que más Hay otro que más También Oye, cuidado Están todos ahí Escucha, es una lástima Que me ha faltado un poco nomás Un poco Es una lástima Te tiraste a alguien parece Sí, te tiraste a alguien más Y el otro te traqueó Y aparece Ah, no, no Estoy a salvo Te salvaste, te salvaste No tengo ni manzanita No, las manzanas se consiguen Al centro Mira, podía hacer Klima encima Me voy a tener que quedar Me voy a tener que quedar Por acá Me voy a tener que quedar Bien Es que lo que pasa Es que uno se cayó Y le cobró la kill al otro Y después Le estaba A un Cora Un Cora Medio Cora más bien decir Medio Cora Y resulta que viene Un line por detrás Y lo mata Qué triste Sí, después Después voy a subirlo Mira, este video Lo voy a subir Después voy a ver Qué es lo que te estoy tratando De decir A ver Ese tiene A ver Ese está muy mal equipado Si vais con Vais espada contra espada Yo creo que lo podéis matar Sí, pero es que yo No tengo tanta vida El problema Ahora sí Ahora sí Ah, aquí está mi hilda Lo sé porque tiene un corazón A ver El problema yo El problema que hay Es que yo No veo Uy Que te tira Que te tira Uy ¿Sabes dónde te está tirando? ¿Sabes bien? Sí, sé Ya no Ya no lo veo Ahí está Esa era la misma persona El problema Te aclaro Es que No veo Al Al otro jugador Lo consiguió En la bola de slime Si le Si le pegas muy bien No voy a poder Uy Que lo botas Que lo botas En ese caso Se hubiese dado la vuelta Esa persona Creo que jugó Un poco mal Porque Lo hubiese Tenía que haberle dado La vuelta Arco contra arco No, pero él Está peor No, pero él Está peor No, y está En una mal posición Porque al momento De que se cae Y no tiene el doble salto O no tiene el lanzador Del line Al derechito Hacia atrás Aunque tiene una isla Por detrás Para que se apoye Ah, no como flecha Ah, no como flecha Te acabaron las flechas Pero podés recoger Las que te está tirando A ver Ah, ya no Ah, no Esta se ¿Qué te tocó? Manzanita Manzanita Y Es nice Ay A ver Espérate, espérate Espérate Que estoy echando Preocupación De que ¿Por qué no veo Al otro? Me estoy asustando Me estoy asustando A ver Vamos viendo por aquí Vamos viendo por acá Por aquí Por allá A ver Ah, aquí está Está consiguiendo madera O algo así Pero el estilo Está jugando Cree que está jugando Survival No en serio O sea, mira Si tú A ver A ver ¿Dónde estáis tú? No te veo Mira Si tú te vas Hace al lado contrario Lo voy a encontrar Uh Ay Que no se salva No se salvo No, ganaste aún Falta uno ¿Dónde estás? Te estoy Mira Sigue hacia adelante ¿Hacia allá? Sí, sigue nomás Sigue Espérate Que ya no veo A la persona que está ahí Mira Si tú miras Para el lado Derecho Ahí está Ahí lo veo Bótalo, bótalo, bótalo Y ganaste Corto Canopy No sé por qué se le llama Canopy Si al final no veo Ninguna cuestión Que puede pasar Para el lado Con capa Con capa Con capa Ah, no, no Con capa ¿De qué? No te veo Mira, vino uno No puede ser Es que No me pesca El lanzador Por más que yo le pegue Por más que yo le pegue El lanzador Y sale volando Sale volando Además que había Una persona Que me vino A trackear Espérate Gracias por ver el video Gracias por ver el video